Nuestra campaña la hacemos porque como vienen las fiestas, tenemos un periodo de muchos feriados y necesitamos en el banco de sangre que haya sangre, que haya plaquetas, por lo tanto nos abocamos a esta jornada que los trabajadores no docentes de toda la Universidad de Buenos Aires aporten su cuota de solidaridad donando una unidad de sangre. Cuando uno dona una unidad de sangre, esa sangre se fracciona porque no se pasa sangre entera y se puede llegar a salvar hasta 4 vidas. Si es cuando se transfunde, se transfunde a un niñito, se pueden salvar hasta 8 vidas. Por eso es la importancia de una donación de sangre. Todos los grupos y factores son necesarios, así que se tienen que acercar todos. Solo necesitan ser mayores de 18 años, menores de 65 y tener un buen estado de salud. Bueno, la idea es contarle a la gente un poco cuál es la necesidad de la sangre, la cantidad de pacientes que necesitan sangre y por qué. Bueno, y ese es nuestro trabajo, explicarle a la gente y que tome conciencia, digamos, o conocimiento de la problemática que hay y se acerque a donar de forma voluntaria, que no solo porque necesita un hermano, un primo, sino que porque lo necesitamos todos. Es arduo el trabajo, es de todos los días, de todo el tiempo, pero cada vez más la gente pregunta en el Facebook, como en todas las redes sociales, en la calle, en el mismo hospital, pregunta cada vez más. Son 5 minutos, cuando salís te dan un poco de alimento para que te sientas mejor, en el caso de que te sientas mal, yo en particular no me siento para nada mal, así que me parece algo re bueno y que son 5 minutos nomás. Vivimos de esto, los seres humanos necesitamos, así que me parece además una campaña de concientización. Vine con las nenas para que vean cómo es, que no me pasa nada, no me afecta en nada a mi vida ni a mi calidad de vida, al contrario, me gratifica interiormente este gesto. Yo como delegada y como secretaria asistencial acompañamos todas las acciones que tienen que ver con la salud, con la comunidad y yo como trabajadora de la universidad sentimos la necesidad de salir hacia afuera, hacia la comunidad en sí.